¿Qué te pasó? Explícanos. Un muchacho de la guarana que me hace a mí sacarle un celular que tenía empeñado y yo le doy mi dinero, yo soy un hombre de trabajo. Él saca el celular, cuando saca el celular, me torsiona con el dinero y yo le presto más dinero todavía encima de eso. Cuando voy a la casa a cobrar, él está borracho y yo me voy. Cuando vuelvo al otro día, cuando vuelvo al otro día, él me recibe otra vez borracho y yo le quito el celular de la mano, que fue el que yo le di mi cuarto a él. Y él, ese sí, me persigue, me persigue y me hace pelear obligado con él. ¿Y qué tú le hiciste? Nos fuimos a la trompa ahí, nos fuimos a la trompa. ¿Qué cantidad de dinero tú le prestaste? Yo le presté a él 2.500 pesos. ¿Cuál es el nombre de él? Ese ya María José Antonio de la guarana. Y no da la cara ahora. Y no he visto fiscal ni nada. Lo heriste, lo heriste, lo heriste. No sé si lo heriste, porque nos fuimos a la trompa ahí, que me fue arriba, se me peleaba obligado. ¿Quién te puso la denuncia? Ejá, él me puso ahí, mira dónde estoy. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo soy la mujer más heredia de la guarana, todo el mundo me conoce, que yo soy de trabajo. ¿Qué tú le perdiste? ¿Qué tú le perdiste? ¿Qué tú le perdiste? ¿Qué te pierde? ¿Cuál fue la cantidad que tú le perdiste?